Pero la petición es, no les llamemos ni micro ni pequeños empresarios. Ellos son empresarios de una microempresa. En un desayuno conferencia, las autoridades de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa con AMIPE ofrecieron detalles de una nueva organización de apoyo e incidencia en el sector mencionado. CIMIPE te conecta con el desarrollo. El CIMIPE es el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Con las siglas CIMIPE, nace el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, la cual será presentada este 19 de septiembre por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el primer Congreso Nacional de la AMIPE, a realizarse en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CITCO. El 90.6% La actividad con los medios de comunicación fue presidida por Liliana Rogel, presidenta de la CONAMIPE, y Rosibel Flores, directora de Desarrollo Empresarial. En el CIFCO, nuestro presidente de la República va a oficializarle al país el lanzamiento del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Este Sistema Nacional se basa, ¿verdad?, en la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Este CIMIPE lo que busca es generar sinergias entre el sector público, el empresariado, el sector de la academia, las ONGs, para fortalecer a las micro y pequeñas empresas. Las entidades y actores que conformen la CIMIPE serán quienes diseñan políticas, programas e instrumentos y servicios a nivel nacional para el fomento y desarrollo para la mediana y pequeña empresa. Vamos a ir de menos a más con la organización. O sea, estamos hablando de la mayor organización de las micro y pequeñas empresas del país. La nueva organización se constituye la más grande representatividad de la MIPE en El Salvador y responde a la ley de la misma. Para Así es mi gente, Baltasar Ventura.